Hola, muy buenos días a todos. Estáis en el webinar que organiza APA Gracias a ATA. En unos minutos empezaremos el webinar, que vamos a hablar sobre el impulso al desarrollo de las energías renovables en Cataluña. Desarrollaremos el decreto ley 16-2019. Y bueno, vamos a esperar aquí un par de minutitos, pero eso, indicaros que estáis en el webinar correcto, que estamos aquí. En un momento haré la presentación de Pete Holtro, que es el que desarrollará por su gran conocimiento en este decreto. Y nada, estaremos aquí. Está Pete, que ya lo podéis ir viendo. Buenos días a todos. Y en un par de minutitos, que vamos a dar paso, que se está conectando, que estamos viendo aquí, que ya hay cerca de 100 participantes. Muchísimas gracias. E insistimos que estamos en el webinar que organiza APA con la ayuda de ATA Insights. Y bueno, pues tenemos el placer aquí de tener a Pete de Holtro, que nos va a hablar y desmenuzar todo el decreto ley 16-2019 sobre el impulso al desarrollo de energías renovables en Cataluña, que realmente va a ser el punto de partida para el resto también de comunidades. veremos sus grandes fortalezas y, bueno, pues alguna cosa que a lo mejor sí que tiene que mejorar, pero realmente veremos que es un gran punto de partida para el desarrollo y la implementación de las energías renovables por comunidades y luego, pues al fin y al cabo en España. A ver si ya os voy... A ver si ha pasado ya dos minutitos. Vale. Voy a dejar ya. ¿Me veis todos? Vamos a ver, ya son las 11 y 2. Primeramente, vamos a comenzar ya. Voy a tardar un minuto y medio como mucho para hacer las presentaciones y ya damos paso a lo importante aquí, que es Pete. Primero, agradecer a ATA la posibilidad de que podamos hacer este ciclo de webinars. Como veréis abajo, hay unas cajas. Si queréis hacer preguntas, que eso es lo que realmente nos da vida y lo que nos va a poder interactuar con vosotros, es la caja donde pone preguntas y respuestas. Ahí podéis poner todas las preguntas que queráis. Es importante que utilicéis esta caja de preguntas y respuestas. Aquellos que os unáis en inglés es Q&As. Si ponéis ahí las preguntas es mucho más ágil porque si lo ponéis en el chat, a veces se pueden perder y no las podemos seguir. O sea, insisto en la importancia de ponerlas en la caja de preguntas y respuestas. También indicaros que el webinar se va a grabar y se va a mandar por un mail toda la presentación que va a hacer Pete y además la propia grabación. También comentaros, yo soy Lucía Dólera, que soy la directora técnica de APA. En APA seguimos trabajando, hemos estado trabajando estas semanas para intentar que el impacto de esta crisis del coronavirus sea lo mínima posible. Y bueno, estamos haciendo un ciclo de charlas renovables y estamos trabajando en las del próximo mes. Os adelanto, el próximo 16 de abril hablaremos de medidas para sostener la actividad económica en el sector energético. El 22 de abril, nuevos códigos de red para cumplimiento para el sector renovable. Y el 23 de abril hablaremos del impacto del COVID en los contratos del sector energético. Os podéis meter y podéis solicitar la inscripción a través de la web de APA en eventos y ahí las tenéis a vuestra disposición para aquellos que estéis interesados. Sin más dilación, os voy a presentar a Pete. Pete es un honor para tenerlo aquí con nosotros. Es abogado internacional con más de 20 años de experiencia y lleva 17 años, nada más y nada menos, asesorando en el ámbito de las energías renovables en España. Que siempre es uno de los temas más controvertidos y que cuesta siempre encontrar un buen abogado que sepa de energías renovables. Pues aquí tenéis uno, hay que aprovecharlo. Y es fundador evidentemente de Holthrope Transaction and Business Law. Bueno, lleva más de un lustro defendiendo los intereses de miles de productores renovables frente a los recortes que todos sufrimos en los cambios que han habido de legislación. Y se ha perfilado como un líder de opinión en el sector. Participa en debate público, bueno, pues en su blog como Bruselas o Luxemburgo o Madrid. En energiasrenovables.com. En el blog de energías como derecho de la Fundación Renovables. En 20minutos.com. Escribe como miembro en el club de expertos de NNNews.com. Y también en movilidadeléctrica.com. Además, también publica habitualmente en la web de Fundación Renovables, en el periódico de la energía y otros medios. Es defensor absolutamente, que yo le conozco muchos años, del cambio de modelo energético. El cual considera tan urgentemente necesario. Y, bueno, pues es fundamental ese convencimiento que tiene. Y, además, representa en APA en los tribunales nacionales e internacionales de forma pro bono. Y, nada, yo no os voy a entretener más. Pasamos a lo importante, que es la presentación de PID. Insisto, lo importante que nos preguntéis. Y, bueno, espero que disfrutéis de la presentación de PID. Y vamos avanzando. PID, cuando quieras, empieza con la presentación. Y después damos paso. Perfecto, Lucía. Bueno, muchísimas gracias por tu amable introducción. Solo repuntar el tema de la defensa de los recortes ya casi hace dos lustros. La verdad es que siempre ponemos los tiempos en las introducciones y al final van pasando los años. Pero, bueno, es extraño a ver si, con un poco de suerte, tenemos todavía alguna novedad sobre este aspecto. ¿Podéis ver la presentación, Lucía? Tienes el micrófono apagado, creo. Pero creo que me has sentado, ¿no? Puedo ver perfectamente la presentación. Me imagino que... A ver. Pues voy a empezar con ella. Sí. Sí, por favor, PID. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues, bueno. Muy buenos días a todos también. Hoy vamos a hablar de eso, del decreto ley 16 de 2019 de Cataluña. que es una pieza de regulación muy, muy anhelada, ¿no? Que es una ley que viene después de muchísimos años, casi, bueno, incluso quizás un poquito más, de 15 años de parón total prácticamente en el sector. En esta presentación la he estructurado en cuatro partes, probablemente tres, porque la cuarta es preguntas. Y esto compete más a Lucía, que controlará este box de Q&A para que me hagan muchas preguntas. Y, bueno, y si no, pues ya Lucía y yo ya charlaremos, ¿no? Pero, bueno, sería muy positivo que pudiéramos también tratar preguntas vuestras. Cualquier pregunta vale, por supuesto. Aunque, bueno, el tiempo que tenemos, supongo que espero que no podamos tratar todas las preguntas, porque esto significaría que tendrías muchas... Y, bueno, y en su caso ya nos podéis mandar un correo y ya están en contacto. La primera parte es donde venimos, la segunda, donde estamos, y la tercera, ya entramos en la materia. El decreto ley 16 de 2019. Bueno, esto sí que hace tiempo que también en los 17 años que decías Lucía, ya son casi 20 también, que yo me acuerdo perfectamente de la aprobación del decreto 174 de 2002, que estaba en APA, y todavía existía APA Eólica Cataluña, que éramos cinco, justamente, y decidimos disolver la sección y arrancó el ICAT, ¿no? Y el ICAT, bueno, también ha jugado un papel importante en ese decreto ley, ¿no? En el proceso de aprobación y el apoyo en su contenido, ¿no? Luego teníamos el decreto 147, solo cambié los números, y el año 2009. Pero, bueno, estos eran buenos ejemplos de que el papel aguanta mucha cosa, ¿no? Pero, realmente, en la práctica no se hizo nada. Y de los 10 años, un solo parque eólico, perdonad que no he pasado la página, aquí la tenéis. Disculpad, Lucía, tú me interrumpo si ves que se me va la pinza y sigo aquí hablando sin pasar la página. Y no te preocupes, pero vamos, sabía que era de solución rápida, pero sí estoy atenta. Muy bien, muy bien. Pues, nada, ¿no? Realmente, el decreto en sí, el 134, era bonito, porque también se publicaba el atlas eólico, y era un mapa con zonas blancas donde se podía, zonas amarillas donde se tenía que hacer un impacto ambiental y las zonas rojas donde no se podía. Pero, aún así, siempre ha sido problemática la situación de los aeronaves en Cataluña y, básicamente, ha sido por la justa posición entre, creo yo, entre el departamento medioambiental y industria, ¿no? Que alguno y otro, a lo mejor, no entendían la urgencia, la necesidad de la actuación, ¿no? En aquel entonces, ahora, en la siguiente diapositiva, entramos un poco más en este aspecto. En alguna presentación, un amigo de la banca, José Montanés, de Bank Sablé, lo decía, de hecho, me parece que era una conferencia de APA, y me hacía un montón de gracia, es que me ha partido, dice, que le llamaba Banana, ¿no? Y esta diapositiva es el Banana Time, ¿no? Y Banana quiere decir, build absolutely nothing anywhere near anything. Esto es como los NIMBY, pero peor, ¿no? El Banana is built absolutely nothing anywhere near anything. Y esto es lo que se hizo en Cataluña. De los 8.000 megavatios de subastas, 0 megavatios en Cataluña. Bien, ahora, en el segundo apartado, ¿dónde estamos? Pues tenemos voluntad, ¿ves? Está claro. Tenemos el Pacto de Transición Energética de Cataluña. Tenemos el objeto de la presentación, de la charla de hoy, la Ley 16-2017. Ah, no, bueno, esto no lo doy, pero otro año. De cambio climático de Cataluña. Y hay los objetivos que ciertamente sí que en el decreto ley que hablamos hoy sí que vuelven también esos objetivos, también hace referencia a ellos, 50% renovable en 2030 y 100% renovable en el 2050, priorizando la proximidad. Y tenemos una declaración de emergencia climática. En esto pensaba, porque cuando tú decías, Lucía, sobre, bueno, ciertamente un aspecto mío de la misión que tenemos también nosotros en nuestra firma, la hemos tenido que modificar. De hecho, antes la misión era evitar el cambio climático y hemos tenido que admitir que hemos fracasado. Hemos fracasado en evitar el cambio climático y ahora la misión es mitigar la crisis climática. Y aquí, pues en Cataluña, se llama Declaración de Emergencia Climática. Bueno, se está, bueno, muy bien, quizás no sería la expresión oportuna, pero sí que es muy, muy, muy adecuado porque es en lo que estamos. Pero aquí ya también vemos parte de la dificultad que se nos presentará en las siguientes páginas de esta presentación. priorizando la proximidad, ¿no? Y cuando yo antes decía, sobre el periodo anterior, banana, ¿no? Built absolutely nothing anywhere near anything. Aquí el tema de proximidad también es a NIMBY, ¿no? Not in my backyard. Y, bueno, ahí tenemos que ver cómo lo trata la norma y cómo podemos solventar esta posible dificultad, ¿no? Porque, y esto lo quiere resaltar, yo creo que antes de la norma viene la voluntad. Y si la voluntad no es buena y si no es real y si no es, si no se ancla en la cultura, pues por mucho que tenemos buenas leyes no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Es un deber que tenemos como ciudadanos, ¿no? Objetivos concretos, 2030, 4.000 megavatios eólicos, 6.000 megavatios solares fotovoltaicos. El decreto ley de medidas urgentes, el que tratamos hoy, fue convalidado el 11 de diciembre del año pasado y deroga los dos que tenían la imagen bonita de la segunda diapositiva. Entonces, este decreto ley 16 de 2019, muy importante, modifica la ley del urbanismo. Determina requisitos de autorización para nuevas instalaciones, también muy importante. Yo creo que de estos primeros dos aspectos, me había apuntado aquí thumbs up, bien hechos. El tercer aspecto, define criterios energéticos, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Entonces, bueno, muy bien también. La verdad es que uno, como se dice, creo que es un proverbio internacional, ¿no? El caballo regalado no hay que mirarle la boca, ¿no? Pero, bueno, creo que también quizás va a cojo este proverbio en este contexto, porque yo creo que es algo que deseamos todos y que necesitamos todos, ¿no? Y aquí creo que es una mejora en comparación con la anterior regulación. Pero estos criterios, lo veremos cuando vamos entrando en materia, ¿con qué precisión? Esa es mi pregunta. Y esa también es la pregunta de la Directiva 2001 del 2018, que es la Directiva de Renovables, que fue aprobada el 11 de diciembre del 2018, en su artículo 15, 1, letra B. Y ahí dice, bueno, y me voy saltando un par de este artículo, pero dice, en grosso modo, las normas relativas a la autorización que sean objetivas, transparentes y proporcionadas, no discrimen entre solicitantes, etcétera, etcétera. Pues el tema de ser objetivas, creo que objetivo vendría de lo que hemos visto en una diapositiva anterior, ¿no? Los objetos. Pues la norma tiene que soportar los objetivos de la norma y en ese sentido se contextualiza su carácter objetivo. Si vamos a permitir cosas, pero luego le ponemos tantas condicionantes, aunque todavía hay que ver cómo se aplican en la práctica, pero aquí sí que hay mucha posibilidad de condicionar y si nos condicionamos demasiado las cosas, pues los objetivos, obviamente, no van a cumplirse. Y otro tema es la precisión o la transparencia, como lo dice la Directiva, que esto lo veremos también, que seguramente requiere práctica y aplicación, pero también es algo que a lo mejor más adelante podría precisarse o con algunas circulares podría concretarse, porque yo, a mi gusto, veo mucho término de goma. A ver, el cuarto bullet point, simplifica procedimiento administrativo, thumbs up. Muy bien, lo veo espléndido y sobre todo lo veo muy bien, que lo veréis en una de las últimas diapositivas. Es sumamente claro en los plazos. Los plazos están bien acotados, bien definidos. Hay algún silencio administrativo positivo. Muy bien, muy buen trabajo. Esto realmente chapó. Siguiente diapositiva. Ámbito de aplicación. Artículo 6. Aquí ya entramos en detalle. Aquí entramos en el detalle. Sueno no urbanizable. Parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas entre 100 kilovatios y 50 megavatios, incluyendo infraestructuras de evacuación. Pues este es el ámbito de aplicación, sobre todo el tema de los plazos y las autorizaciones, etc. Pero si os fijáis, os dais cuenta que habla entre 100 kilovatios y 50 megavatios. Y lo bueno de esta norma es que todo lo que sea inferior a 100 kilovatios lo autoriza directamente urbanismo. Y ahí se ha modificado la regulación urbanística en Cataluña, exceptuando estas instalaciones de generación, a partir de fuentes renovables, de la autorización previa, es decir, de la licencia de obras. Eso es muy importante. Lucía me mandó ayer una circular, una nota interpretativa de Extremadura, porque nos preguntábamos si esto ahora sería un buen ejemplo para la resta de las comunidades autonómicas. Pero realmente Extremadura ya lo tenía, y ahora realmente podríamos decir que esta parte del decreto ley en Cataluña viene de ahí. Porque ahí también las instalaciones pequeñas, ya por su normativa urbanística, quedaban efectuadas de licencia de obras. Y esto es un tema sumamente importante, porque sobre todo para las instalaciones de este tamaño, pues tener que tramitar una licencia, por supuesto, es muy importante. Siguiente diapositiva. Criterios de la implantación. Bueno, artículos 7, 8 y 9. Aquí tenemos algunos criterios, los que tenéis aquí en pantalla, que están muy bien definidos. La verdad es que son criterios que ya los conocíamos, de las normas anteriores, y son criterios sumamente importantes, muy loables, como los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Por supuesto, si vamos a hacer ese tipo de infraestructuras, pues hay que mirar muy bien dónde y hay que proteger el medioambiente, porque al final del día también es la ulterior finalidad de esas instalaciones, justamente es mitigar una crisis climática. Pero, ¿dónde está la letra pequeña? Pues la letra pequeña está en el artículo 7, por ejemplo, habla de que, en general, proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos no pueden tener una afectación significativa. Bueno, significativa ya es la primera palabra que no me gusta tanto, porque es un dosificador que no sabemos qué es significativo o qué no. En el entorno de su influencia, bueno, tener una afectación significativa en el entorno de influencia, eso a mí me suena muy poco preciso. Patrimonio natural, bueno, ya es más concreto. Biodiversidad, muy bien, pero bueno, ya teníamos también los criterios globales que los tenemos aquí visualizados en esta diapositiva. Y también el patrimonio cultural, eso en cuanto a reglas generales. Luego, concretamente, para la eólica, artículo 8, zonas con un elevado valor natural, impacto paisajístico, elevado significación y relevancia para la sociedad, sin duda muy importante. Pero, insisto, no pretendo descalificar en sí los intereses que la norma pretende proteger, sino, como abogado, pues hago mi mirada crítica de cómo lo hace y con qué nivel de definición lo hace. Sigue artículo 8, impacto cumulativo, concentración de parques. Bueno, esto parece sugerir que tendríamos que ir repartiendo parques eólicos por el territorio catalán. Primero, también en las zonas donde haya poco recurso y solo cuando ya hay un reparto más o menos igual, de aproximadamente 4.000 megavatios, pues vamos también a poder concentrarlo en otras zonas. No sé si sería así, pero, bueno, podría dar lugar a esta interpretación. Luego, el artículo 9, fototaica, elección de emplazamientos. A respeto a la matriz biofísica de territorio, proporcionalidad con el entorno y modelo parcelario preexistente. No bonificación significativa de recorridos a márgenes y otros elementos existentes, como el arbolado de interés. Bueno, yo creo que cada árbol se consideraría a sí mismo de interés, pero bueno, aquí es arbolado de interés, torrentes, riego. Por este motivo, las plantas pueden ser discontinuas y sin cementado continuo y minimización de movimientos de tierra. Aquí ya en la norma vemos también que el criterio de la proximidad y el criterio de tamaño, creo que la combinación de los elementos de la norma, que los de menos de 100 kW son muy fácil tramitación y no suelen tener esa problemática, pues probablemente crecerán mucho más rápido. Pero para parques de una cierta economía y la escala, pues pueden haber aquí algunos pequeños baches y esto habrá que trabajarlo muy bien. Creo que habrá monedas de trabajarlo y ahora entraremos un poco más en ese detalle. ¿Qué más? Luego, la separación mínima de valles y caminos y no afectación significativa, otra vez, la no afectación significativa, en suelos de alto valor agrológico o de elevado interés agrario. Bueno, me parece que el primer proyecto que se tramitó con esta ley ya fue... No pasó el primer paso de viabilidad, no la oponencia, por justamente el motivo agricultural. Seguimos. Luego ya vamos a entrar en más detalles de determinados aspectos. La gran novedad, la ponencia de energías renovables, artículo 10. Bueno, sin duda es una gran mejora. Y también lo anterior. La verdad es que yo creo que estos criterios siempre estaban ahí y ahora se han, lo que llamamos los abogados, se han codificado. Pues están ahí. Ahora por lo menos sabemos de qué estamos hablando y ahora hay que darles concreción. Pero es un avance en concreción. Ahora falta poner el detalle, ¿no? Donde siempre, como sabemos, está el demonio. La ponencia es un órgano colegiado con las funciones de consulta previa que es obligatoria. Los conductores deben formular, según el artículo 11, una consulta previa. Según el modelo A, B y C, A, tiene que contener un alto proyecto, B, un estudio de cumplimiento diagnóstico territorial y de medio afectado, y C, un estudio de alternativas consideradas. Me parece que aquel proyecto, el primer proyecto que no pasó el filtro, no lo pasó porque la ponencia consideró que una de las alternativas tenía menos afectación cultural, por lo tanto tendría que ocurrir a este. Pero bueno, esto puede también dar lugar a otra problemática que es ciertamente algo de market making, ¿no? Que si de repente o te aseguras los derechos de titularidad jurídica sobre todas las alternativas que tienes, quizás unas opciones sobre esos terrenos, o si apuestas solo por uno. Si luego la alternativa es mejor y se publica, pues te quedas un poco ahí, ¿no? Bueno, voy avanzando más rápido, Lucía, para ir... Sobre todo porque así dejamos más tiempo para las preguntas, pero bueno, yo creo que es muy interesante. Hay aquí un montón de preguntas, yo creo que muy interesantes, y bueno, pues, ¿cuántas transparencias te quedan? A ver si... Muy pocas, muy pocas. Paso rápido, quedan tres, creo dos o tres. Vale, pues si quieres cinco minutitos más, como mucho, y damos paso a las preguntas, que realmente están muy, muy interesantes. Yo estoy contestando ya algunas online, pero hay otras que directamente te las hacen a ti, y bueno, pues quieren saber tu opinión. Creo que es muy interesante. Perfecto, Lucía. Pues, voy rápido, acabo la presentación, y si luego en alguna pregunta, pues, necesitamos una diapositiva más, pues ya la recuperaremos. Esta ponencia tiene trece representantes, pero trabaja en una especie de grupo de trabajo para la consulta previa, y ahí son siete, siete por proyecto. Entonces, de los trece, ahí van dos del departamento de energía, dos del departamento de urbanismo y paisaje, uno del departamento de cambio climático, otro del departamento de patrimonio cultural, y uno del departamento de agricultura. Es decir, nadie del medio ambiente hace la consulta previa. Está muy bien, pero la consulta previa no da garantía para la evaluación final de impacto ambiental. Y esto me da un poquito de respeto, ¿no? Pero bueno, luego entramos en más detalle. Aquí tenía mucho apuntado también sobre los plazos, pero bueno, nos lo guardamos para luego. Las intervenciones administrativas, artículo 12, es un procedimiento conjunto que integra energía, urbanismo y paisaje y medio ambiente. Y va sobre el proyecto en conjunto y la tramitación también se puede hacer conjunta para proyectos híbridos e iólicos fotovoltaicos. Y aquí tenéis un cuadrito que hemos preparado en el despacho sobre esa tramitación ahí con la línea azul y en el tercio inferior. Bueno, más o menos los tiempos. Y yo creo que esto es la gran mejora de este decreto ley, que define muy bien los plazos. Y también, como podéis ver, el punto 3, arriba de la izquierda, el segundo cuadro, a respuesta favorable a ponencia o, si no responden en tres meses, silencio positivo. Es decir, en este momento, ya podemos empezar a tramitar. Bueno, luego los dos años son máximo para la tramitación. No hace falta que los agotemos. Podemos hacer, si fuéramos capaces, también de forma instantánea. Bueno, luego este cuadro, seguramente que podemos volver a un momento para verlo, para responder preguntas. Y, bueno, modificación no sustanciales. Bueno, me parece muy bien también. Eso está regulado. Creo que es coherente también con la regulación estatal. Únicamente, en mi opinión, el punto 2, incrementa de potencia inferior al 10%. Bueno, me parece algo arbitrario, porque eso es especulativo. No lo sabemos. Si con igual o menos receneradores, a lo mejor vamos a tener más potencia. Y si tenemos más potencia con el mismo impacto, porque simplemente el recenerador es más eficiente, pues no le da mucho sentido. Pero, bueno, esa es una observación mía. Y aquí está el tema, lo que comentaba ya al principio, de la comunicación previa, si cumplen esos criterios. Si los paneles no superan un metro de altura sobre el resante del suelo o sobre el techo, a no ser que el techo esté inclinado, entonces tiene que ser en paralelo. Y, bueno, luego hay algunas posibilidades también, bueno, alguna limitación sobre la superficie no edificable en un solar para poner este tipo de instalación, que podría ser tanto de autoconsumo como, bueno, de autosuministro, que sería una conectada simplemente en generación para vender PPA o Apple. Y también hay alguna pequeña otra excepción cuando no se dispone de parcela suficiente. Pero, bueno, yo creo que esto ya es mucho detalle y creo que ya sería momento para las preguntas. Lucía. Muy bien. Si quieres, deja de compartir la pantalla de la presentación, así a lo mejor nos ven un poquito mejor, que siempre es como mucho más cercano. Y, efectivamente, muchísimas gracias por tu presentación, Pip. Tenemos bastantes preguntas. Son unas 13, pero son bastante con contenido importante. Me han comentado en varios comentarios relacionados con el autoconsumo, porque, bueno, hablamos de instalaciones entre 100 y 50 kilovatios y 50 megavatios, pero destacan el tema del autoconsumo. Realmente, una de las cosas buenas que tiene este decreto es el tema de la comunicación previa, evitando así la licencia de obras, que muchas veces es tediosísimo en muchos ayuntamientos. Pero me insisten este decreto ya está puesto en marcha para, solo ahora mismo, pensando en estas instalaciones de autoconsumo, ya está puesto en marcha porque vemos, se ve que en algunos ayuntamientos todavía piden cosas que no están muy alineadas con lo que manda este decreto ley. Entonces, los ayuntamientos conocen este decreto, lo están aplicando, etcétera. Creo que está muy clara esta pregunta. Hay varios que... Sí, sí, está clarísima. Es que en el slide, creo que era la quinta diapositiva, bueno, aquí se ve un poco mal por el fondo, ya lo tenéis, que esta presentación la vamos a distribuir, de la analogía, este decreto ley se ha convalidado el 11 de diciembre de 2019. Y a partir del momento de la convalidación, incluso en el momento de la aprobación, porque esto es como el equivalente a un real decreto ley a nivel nacional, porque parece que en Cataluña, bueno, como no hay ley, pues no es real decreto ley, es un decreto ley. Pero los decretos leyes, pues son como decretos, los aprueba el gobierno en este caso, y se convalidan las cortes catalanas. Y esto se ha hecho, por lo tanto, es plenamente aplicable, y si en algún ayuntamiento pues tuvieras ese problema, yo creo que sería intentar bueno, a ver, dependería mucho de qué tipo de proyecto de qué antigüedad estaríamos hablando, porque sí que hay una disposición transitoria y los proyectos que iniciaron su tramitación antes a la entrada en vigor de este decreto ley se tratarían según la norma anterior. Entonces, claro, eso es problemático, porque si estos proyectos ya tuvieran su acceso y conexión, si tuvieran ya las garantías depositadas, pues no podrían desistir de ellos por voluntad propia. Pero, yo creo que sí que se podría, y sería recomendable pues contactar con la Generalitat y intentar que que puedan mediar, porque aquí también, bueno, sí un tema, un detalle que podría requerir un poquito más de análisis, porque se podría entender que la tramitación, es decir, el procedimiento de la autorización de este decreto ley realmente es para las instaciones de 100 a 50, pero la liberalización de la licencia de obras se podría entender que es a partir del 11 de diciembre del 2019 para todos. Yo diría que lo último sería también defendible. Muy bien. Pete, una pregunta muy muy rápida. Me dicen que si se pueden hacer instalaciones de más de 50 megavatios en Cataluña. Si se pueden hacer instalaciones superiores a 50. Megavatios en Cataluña. Sí, sin problema. A ver, el motivo de la limitación de 50 es un motivo competencial. en España en España todas las instalaciones de generación que se construyen superiores a 50 megavatios son competencia estatal. Se tienen que tramitar ante el ministerio. Efectivamente. Entonces Cataluña no tiene competencia para en su decreto ley de regular su tramitación porque no tiene competencia pero se pueden hacer pero simplemente las autorizaría el ministerio y la la ponencia del artículo 10 aquí no tendría competencia y se tendría que tramitar por separar también con urbanismo. Es decir, que realmente lo inferior a 100 kilovatios va a urbanismo pero está en el régimen de comunicación previa realmente es el artículo 5 me parece que también de la directiva que habla también de este procedimiento de la simple notificación y aquí estamos hablando de esto porque no es una autorización es una notificación y superior a 50 pues vamos ya al 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 ministerio la competencia es al ministerio efectivamente lo que se hace muchas veces es pues se suelen hacer parientes en fases o o o en 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 bloques ¿no? lo que pasa que eso bueno a veces es arriesgado y hay que hay que hay que consensuar quizás sería lo óptimo con con la autoridad competente autonómica para que no luego lo entienda como un un parque entero ¿no? y que y que se dejan no competentes a ver aquí hay hay varias preguntas vamos a intentar ser ágiles porque hay hay bastantes a ver va a ser rápido dice bueno esta no es no sé si es demasiado rápido tienes alguna más rápida pero como estamos con los ayuntamientos quiero cerrar un poco el tema de ayuntamientos dice ¿qué capacidad tienen los ayuntamientos de limitar el uso de los suelos no urbanizables para la instalación de plantas fotovoltaicas en el caso de no contemplar el uso en el planteamiento ¿es posible la instalación? ¿es necesaria la declaración de interés público? a ver la declaración de interés público es necesario por el tema de la si queremos una expropiación y la otra la primera parte de la pregunta porque era una pregunta compuesta la primera parte dice ¿qué capacidad tienen los ayuntamientos de limitar el uso de los suelos no urbanizables para las instalaciones de plantas fotovoltaicas? en el caso de no contemplar el uso en el planteamiento en el planeamiento perdón ¿es posible la instalación? ¿es necesaria la declaración de interés público? sí a ver si 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 no está incluido en el plan especial urbanístico se puede hacer un proyecto de actuación específica entonces el aquí aquí se podría se podría permitir muy bien hay otra pregunta que dice ¿a qué te refieres con priorizando la proximidad en tu presentación que has indicado priorizando la proximidad lo dice el decreto ley y eso también es coherente con la directiva que la directiva el cambio del paradigma en la transición energética es de la generación distribuida y que está y que está priorizando la 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 proximidad en palabras porque lo dice en el preámbulo pero si yo analizo el articulado concreto veo que obviamente cuanto más próximo más distribuir que podríamos una regla de dos decir cuanto más próxima es cuanto más pequeña la instalación entonces teniendo las de menos de 100 kilovatios en esta excepción pues yo creo que esto es poner esa prioridad en la práctica pero también da un que crea un cuando yo mencionaba el NEMBI crea un un campo de tensión cuando vemos todos los criterios de afectación significativa son criterios muy del entorno próximo a la afectación del patrimonio cultural de los árboles de importancia etcétera todo esto probablemente lo promoverán y lo definirán las personas que viven en ese entorno entonces probablemente también este mensaje de proximidad quizás no sólo para hacerlo práctico se refiere a la proximidad física sino también a la proximidad en el sentido quizás de buscar participación ciudadana porque yo creo que al final eso es la mejor fórmula para neutralizar los NIMBY como dicen también en inglés you can't beat and join them es como y lo diría desde la perspectiva de los ciudadanos que yo creo que durante mucho tiempo han estado demasiado pensando en parar las cosas yo una vez estuve hablando con el presidente de los municipios eólicos y decía pero bueno lo tenéis que hacer al revés tenéis que participar en ello y tenéis que generar riqueza para vuestros pueblos y yo creo sí que hay hay predisposición efectivamente tengo aquí otra pregunta a ver me dicen ¿cuál es en tu opinión las razones por las que no se instaló ningún megavatio en las subastas en Cataluña? yo creo que porque nadie los que participaron no habrán querido quemarse los dedos con proyectos catalanes estas subastas estaban como sabemos todos mal organizadas porque se subastaba potencia sin tener proyectos concretos entonces pues uno se adjudica mucha potencia y una vez adjudicada la potencia pues busca proyecto y este proyecto pues tiene que cumplir una serie de plazas que como también sabemos miles de megavatios de eólica por ejemplo la mayoría de la potencia que sí que cumplieron los plazos pero la de eólica mucha parte no y obviamente si vas a una comunidad donde hace más de una década que no que están los petos encallados porque no consiguen coordinarse bien entre paisajismo e industria pues ya está clarísimo que nadie va a elegir asumir un riesgo de no llegar al plazo incluso no hemos visto en la práctica porque incluso pues adjudicatarios de potencia que hicieron proyectos en otras comunidades en teoría más con más violencia los petos tampoco alcanzaron los plazos y yo creo que si hubieran cogido petos en Cataluña pues tengo muchas dudas sobre si hubieran alcanzado los plazos efectivamente una pregunta que tenía yo aquí pero vamos también veo que estaba aquí que tienen interés los que nos están los participantes este decreto ley realmente ha solventado o tiene visos de solventar la situación que ha conducido a esa década y media sin proyectos en Cataluña y aquí nos dicen si bueno yo creo que está muy alineada si puedes dar tu opinión sobre los objetivos de potencia instalada 2030 viabilidad según tecnología o sea al final si que tenemos ahí unos objetivos que cumplirá 2030 y bueno este decreto ley va a ser importante para suplir esa década y media de no proyectos y conseguir los objetivos del 2030 según viabilidad tecnológica de cada una de las tecnologías posiblemente yo creo que en cuanto a recurso tanto eólico como solar en Cataluña y también disponibilidad de superficie debería ser perfectamente factible hacerlo y yo creo que ahora el impedimiento tampoco lo veo tan jurídico pero lo veo cultural porque tenemos que salir de esta cultura nembi quizás ahora que viene de banana y yo creo que la ponencia es el primer paso porque antes teníamos esta esos dos departamentos de la generalidad que estarían bueno por lo visto diametralmente opuestos unos que industria y energía que querían promover y otros más medio ambiente y paisajismo y sobre todo quizás desde la perspectiva medio ambiental quizás bien entendido diferentes pues ahora tenemos la ponencia y como hemos visto pues están están ahí integrados y tenemos esas 13 personas en la ponencia 5 del departamento de medio ambiente y los otros 8 de otros departamentos de energía urbanismo y paisaje cambio climático patrimonio cultural y agricultura la consulta previa lo hacen 7 y no están los del departamento del medio ambiente pero sí que están encapsulados y no tenemos una situación de un debate de besugos que ahora tenemos las personas que tienen que resolver que tienen que decidir están juntas en una ponencia y tiene que haber debate y diálogo y yo creo que es un es una muy buena fórmula para para agilizar todo este tema porque por mucho que queremos hacer las cosas hay que cumplir las normas urbanísticas y medioambientales y hay que conseguir las declaraciones pertinentes de impacto medioambiental y entonces yo creo que esto quizás podría comentar mucho esa transición cultural y realmente ese diálogo constructivo entre diferentes departamentos que realmente tienen proyectos y yo creo que después de aquel primer proyecto que lo he mencionado para veces que ha tenido sus dificultades porque alguna alternativa se vería más atractiva por parte del grupo de trabajo de ponencia me parece que ya se han autorizado otros nueve proyectos y que nosotros también en el despacho ya estamos asesorando a unos tantos y yo creo que hay mucho interés por la norma y yo creo que hay mucho interés también por parte de la Generalitat y la Sociedad Catalana de enfrentar la crisis climática y hacer lo que toca Muy bien muchas gracias Pit aquí alguna pregunta también concreta sobre nos comentan si existe algún modelo normalizado de solicitud de consulta previa a la ponencia de energías renovables ¿conoces tú este dato? Realmente si cogeis el artículo si lo tenéis si lo tenéis delante es el artículo 11 realmente el artículo 11 que bueno yo había hecho una una pormenorización aquí en mis apuntes es un es un listado muy bien definido realmente en esta parte hay que decir a pesar de tener algunos criterios que a mi gusto son quizás todo yendo sea elásticos pero también hay que tener el puente de donde vivimos tenemos tres documentos grosso modo A, B y C anteproyecto las características del emplazamiento concreto con módulos y generadores uno la descripción del recurso eólico líneas eléctricas interiores de evacuación subestación edificio de control viales de acceso y de servicio plazos de ejecución de proyecto eso es todo el anteproyecto luego el estudio diagnóstico territorial en medio afectado bueno tendrá que repasar todos los criterios que ya da la propia ley que es lo que tiene que tener en cuenta y luego el estudio fe las alternativas consideradas bueno supongo que esos serían los tareas alternativos pero de lo que uno dispondría que quizás podrían conectarse a la misma subestación y análisis del potencial impacto es decir esto conjunto con el decreto ley sí que tiene un anexo de toda la documentación que necesite el proyecto a nivel estatal lo logró completísimo porque si cogeis artículo 11 y con el marcador vais marcando cada elemento que determina luego con los plazos que también da bueno es hermético y exhaustivo es decir es prácticamente el anexo que estabais preguntando muy bien aquí te voy a hablar te voy a hacer una pregunta sobre sobre plazos aquí dice que plazos estimarías normal yo creo que es una de las cosas de las ventajas que tiene este decreto pero bueno la pregunta es que plazo estimarías normal para el desarrollo hasta la fase de ready to build de un proyecto solar fotovoltaico por ejemplo de 10 megavatios sin afecciones pues mira vamos sumando vamos sumando primero consulta previa a la ponencia de energías tres meses respuesta favorable o silencio positivo bueno ahora tendríamos dos años para presentar el proyecto y la solicitud de autorización previa ante la opción de la gestión empresarial pero imaginamos un momento que hemos hecho bien preparados a la batalla y tenemos los deberes hechos y este proyecto ya lo tenemos preparado y no vamos a agotar los dos años entonces los dos años los quitamos de la ecuación tres meses más un mes de comprobación de suficiencia e idoneidad un mes de trámite de información pública y mientras tanto podemos también ya prestar la garantía y la solicitud de premisa de acceso porque si finalmente la ponencia fuera desfavorable lo regula expresamente el decreto ley que esto sería motivo para la devolución de las garantías esto también lo hacemos en este plazo aprovechamos el tiempo luego otro mes trámite de información pública otro mes trámite de audiencia de administraciones interesados 30 días trámite de alegaciones promotor cuando pueden dar las respuestas un mes trámite de observaciones de departamentos competentes y ayuntamientos bueno aquí departamentos competentes también pueden ser en su caso la administración estatal o cualquier otra y si aplica declaración de impacto ambiental por la ponencia esta a partir de cuatro meses de presentar el proyecto y la solicitud de autorización previa se nos tiene que resolver también y finalmente un mes si aplica la comisión de terapia de urbanismo aprueba el proyecto de actuación sobre suelo no urbanizable y en el mismo un mes más tarde de esto la resolución y publicación de la autorización administrativa previa y bueno y el plazo fijado en la autorización que es el plazo que además lo tenemos que indicar ya en el estudio de viabilidad el fin de construcción entonces estaríamos tres más uno más uno más uno cinco más 30 días seis siete otro mes y los cuatro meses de la declaración de impacto ambiental iban contando en paralelo siete ocho nueve bueno estaríamos hablando de entre nueve y diez meses teóricamente podría ser posible tener el proyecto autorizado siempre hablando de un proyecto de diez megavatios me imagino que muchos de los que están los participantes serán conscientes del esfuerzo y bueno pues tener ese rango de reducción de tiempos de tramitación realmente es espectacular porque hace relativamente pocos años meterte en un proyecto de diez megavatios fotovoltaicos pues era bastante tedioso entonces se ve ya que tenemos cierta voluntad por parte de los gobiernos los gobiernos regionales y también estatales hay la verdad es que muchas muchas preguntas pero veo que me insisten también en que este decreto ley parece que no tiene en cuenta otras tecnologías como la biomasa marina offshore etcétera lo confirma que efectivamente se hacen en eólica y fotovoltaica es una es una pena el ámbito de aplicación claramente dice fotovoltaica eólica creo que es una oportunidad perdida que pero bueno aunque también dicho esto quizás es un guante que tiene que recoger APA y bueno como es la organización sectorial que englobará todas las tecnologías sería aprovechar algún otro decreto ley para alguna otra cosa que tendría que aprobarse con urgencia y quizás ampliarlo a otras a otras tecnologías que creo que sería también en cuanto a autoconsumo por ejemplo pues yo he visto también ya en Cataluña algún proyecto de 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 una hidráulica fluyente de menos de 100 kilovatios me parece que eran de 50 y bueno que sería muy interesante también permitirlo en 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 la misma combinación o por ejemplo la biomasa también con con otras tecnologías como la fotovoltaica o incluso la eólica, aunque la eólica en España todavía en autoconsumo no se lleva tanto, pero en otras jurisdicciones europeas es bastante normal también de hacerlo. Yo lo que tengo que decir, que cojo el guante que me has pasado, evidentemente sí que se echa de menos que en este decreto ley se haya aprovechado para poner otras tecnologías. Tenemos el plan integrado de energía y clima, que ahí sí que se recoge todas las tecnologías y bueno, pues al final somos totalmente conscientes y luchamos y lo comunicamos y demás. Bueno, aquí tendremos que hacer más labor de lobby para insistir que se incluya a lo mejor en otro decreto por la parte de la Comunidad de Cataluña, pero bueno, evidentemente todas las tecnologías tienen una participación importantísima en esta transición que tenemos climática y medioambiental y la biomasa, geotermia, todas tienen su potencial y nos necesitamos todas que formemos parte de esta transición y además luego ya temas como de hibridación, aprovechando ese potencial que tienen todas las tecnologías pues cuando una falla tirar de otra y así pues ser más eficientes y depender menos de las energías fósiles y también los temas de almacenamiento, los sistemas de almacenamiento también van a ser muy importantes. Estamos ya pasados tres minutos de las doce, la verdad es que aquí todavía tenemos algunas preguntas si quieres hacemos ya la última última que habla de temas de tramitación que se ve que también es un tema que levanta mucho interés aquí indica que si se puede solicitar el acceso a red previamente o en paralelo a realizar la consulta previa a la ponencia de energías renovables. Sí, se puede. Y es recomendable porque tienen... ¿Pit? ¿Pit? No sé, te hemos perdido. A ver. ¿Ah? ¿A ver? Sí, sí. Vale, vale. Te has quedado un poco... Son cosas del directo. Te has quedado un poco congelado. Lo repito, lo repito. Estrictamente hablando, no tiene obligación de pedir acceso y conexión que también, bueno, eso puede ver desde esta perspectiva, ¿no? Uno puede desarrollar el proyecto hasta una fase bastante más avanzada. De hecho, en el cuadro que os he dado en la presentación, me parece hasta el número 14. Pero obviamente es recomendable hacerlo antes, pero no es obligación. Pero si se hace antes, el propio decreto ley, si la ponencia es desfavorable, regula que en este caso la garantía se tiene que devolver. Y es una causa no imputable al promotor. Por lo tanto, bueno, eso es un buen... Es una buena ayuda, ¿no? Al promotor. Y yo, desde luego, en la conyuntura actual de escasez de acceso y conexión, pues yo lo solicitaría lo antes posible. Bueno, y ya, abusando del mando que tengo como moderadora, es que esta pregunta me gusta mucho. Ya sí que cerramos, porque la hemos comentado y yo que estoy en la asociación ya lo percibo, pero te la pregunto a ti y si eso, pues yo comento algún detalle más, pero seguro que tú la respondes muy bien. Dice, ¿cuál es vuestra previsión sobre el desarrollo de normativas similares en otras comunidades autónomas? Pues yo creo que es un... Espero que haya un efecto spin-off. Está la norma de Extremadura, la nota interpretativa, el hecho de que se publica la norma interpretativa que hace hincapié a la comunicación previa, que ya era vigente en Extremadura, me parece muy bien y puede ser que también es parte del efecto llamada, ¿no? Que es una obligación de la directiva, que es vigente desde el 11 de diciembre del 2018 y su plazo de transposición finaliza este año para esos aspectos. Así que yo creo que la simple notificación para pequeños proyectos ya pronto será una realidad en todas las comunidades, porque en la base de la pirámide, los proyectos pequeños muy distribuidos y como dirían también en inglés, low-hanging fruit, ¿no? Esto hay que cogerlo y espero que todos los demás temas de los plazos de la tramitación, bueno, que también sirvan como buenas prácticas y aunque cada uno también tiene que poner los plazos que luego va a ser capaz de cumplir en la realidad, en la práctica, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy bonito poner plazos en la normativa, pero si luego que no se diga la primera vez que no se cumplen los plazos administrativos, que los ponen las normas, pero hay que poner los plazos que cada administración considere viable, pero por lo menos que sean transparentes y conocidos, ¿no? Y así cada uno puede hacer sus calendarios y así podemos tener esa transición energética ordenada, ¿no? Que sería la primera. Yo solo por daros una pincelada más desde la perspectiva de APA y lo que nos estamos moviendo, efectivamente hay muchas comunidades, pues Extremadura ya ha sacado esa como propuesta de indicación de todos los trámites, tiempos y demás, también hay muchísimas comunidades que tienen las mesas de autoconsumo, que lo que quieren es dar la participación, ese empoderamiento del ciudadano, pues que facilitarle lo máximo posible esa integración en el sector eléctrico, ¿no? Entonces, de pasar de ser meros recepcionistas, así por decirlo, de energía, a poder gestionar la energía que producen, ¿no? Entonces, sin duda es un punto de partida muy importante este decreto ley 16.2019 de Cataluña y que en muchas reuniones que tenemos con el regulador sale encima de la mesa como referencia. Entonces, es sin duda un punto de partida muy importante. Y bueno, la verdad es que todavía quedan preguntas por responder. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros en nuestros correos electrónicos, que nosotros encantadísimos de contestarlas, porque yo no sé si después de apagar la reunión podemos contestar directamente aquí, en el chat, no lo creo. Por eso os digo que si algo se me ha pasado por alto, que primero que lo siento, y sin ningún tipo, sentiros totalmente libres, en mandarme un correo a APA o a PIT, que os lo contestaremos encantadísimos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar todos ahí. La verdad es que hemos mantenido el nivel de participantes bastante alto. Es un placer, os esperamos en otros webinars que vamos a ir organizando, siempre con el apoyo también de APA y empresas muy profesionales y muy conocedoras del sector. Muchísimas gracias, espero que os vaya muy bien, que superemos pronto este tiempo difícil para todos que estamos pasando. Y un placer. Gracias, PIT, a ti. Lo mismo digo yo, muchas gracias, Lucía. Y también quería insistir en aquella pregunta que me hiciste sobre el suelo urbanizado, no lo urbanizado, y yo no acababa de tenerlo muy bien. Pero sí, que me hacía la pregunta, si me lo quiere mandar por e-mail, también me ha gustado responder. Y por lo demás, como dices tú, ánimo y fuerza a todos. Estaremos dentro de poco, esperemos que ya poco a poco vuelta a la normalidad. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias, PIT. Hasta luego. A vosotros, adiós.